Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este tercer vídeo de programación Java y base de datos vamos a dedicarnos a tratar de conectarnos a un sistema gestor de base de datos. Bien, además de una pequeña introducción, en este vídeo vamos a ver cómo conectar Java contra Oracle y también cómo conectar Java contra MySQL. Los pasos a seguir os los dejo a nivel de recordatorio, esto también era la parte final del vídeo anterior y nos vamos a centrar en obtener la conexión, es decir, una vez que hemos hecho el paso 1 tendríamos ahora que continuar con la secuencia. También recordamos que a nivel de arquitectura nos vamos a centrar en esta parte izquierda donde vamos a trabajar sobre todo con la parte de la conexión. Veamos ahora cómo conectar Java contra Oracle. Lo primero que tendremos que asegurarnos es que existe conexión con la máquina donde está el sistema gestor de base de datos. Para mí, son como las carreteras, si no existe conexión, por mucho que tengamos un gran coche no vamos a poder llegar a ninguna parte, así que esa es la primera comprobación que deberíamos de hacer. Puede que esté en nuestra propia máquina y es lo que yo voy a hacer en este vídeo. En nuestro caso, nos vamos a conectar a una instalación de Oracle que tendremos en el local y hay dos posibilidades. La primera es que la tengamos en la máquina física o virtual, que es mi caso. Yo lo he instalado directamente en mi máquina física y por lo tanto necesitaremos tener la dirección IP del host, que será localhost o 127.0.0.1. Si lo tenemos en una máquina virtual, tendríamos que tener también conectividad en esa máquina virtual. Recomiendo que instaléis Oracle Express Edition, la 11GR2, porque es quizá la más liviana y no carga demasiado y es una licencia que está especialmente enfocada para temas didácticos. Yo es la que utilizo con mis alumnos y me va bastante bien. Comentar también que no vamos a poder conectarnos al Apex o al Oracle en la nube, es decir, esa posibilidad no la tenemos, así que para todos, pues bueno, sabéis que sepáis que tenéis que instalarla en local o en máquina virtual. Bien, ¿dónde poder conseguir esta versión? Bueno, pues os he dejado también ahí un enlace donde podríais descargarla. Bien, en la dirección que os he dejado os lleva a esta página web donde podéis seleccionar vuestro sistema operativo y también comentar que está disponible en Windows y en Linux y desgraciadamente no está disponible en Macintosh. Así que la opción para los que tenéis Mac sería instalarlo en una máquina virtual sobre vuestra máquina física, una máquina virtual con sistema operativo Windows o Linux y sobre el hacer la instalación. Una vez hecho eso, lo que tendríamos que hacer es importar las clases que acabamos de cargar con la librería que hemos añadido. Esto está hecho en el vídeo anterior. Así que nuestro programa debería comenzar con esta línea. Ya sabéis que es una directiva que sirve para importar una serie de clases que están dentro de un paquete. Para conectarnos a una base de datos a través de JDBC desde una aplicación Java lo primero que necesitamos es cargar el driver. Y para cargar el driver la sintaxis que tenemos es esta, class.forname y nombre del driver. Esta instrucción en entornos multiplataforma no es obligatoria, se podría quitar, pero me gusta comentarla porque si nos pasamos al entorno web sí que sería obligatoria. Así que como buena práctica, pues siempre incluirla. El nombre del driver es el facilitado por el fabricante. En nuestro caso, como vamos a conectarnos con Oracle, debemos de poner esto que nos aparece ahí, que también veremos en el código. Para obtener la conexión con la llamada class.forname, la aplicación Java carga el driver. Y a partir de ahí ya podremos conectarnos invocando al método que tiene la clase driverManager. Es un método estático, así que podemos utilizarlo sin necesidad de instanciar el objeto. Y el método necesita una URL donde le vamos a indicar la ubicación de la base de datos. La sintaxis sería esta que tenéis ahí. Donde al método getConnection le vamos a pasar tres parámetros, la URL mencionada y el usuario y la contraseña con el usuario con el que nos vamos a conectar. Ahí tenéis la descripción de los tres parámetros. En nuestro caso, para Oracle, y además teniendo en cuenta que lo tenemos en máquina local, pues es localhost. Y bueno, pues en mi caso yo he hecho la instalación de Oracle con el usuario System y contraseña root. Vale, comentar que esta contraseña a veces se olvida porque hay que introducirla en el proceso de instalación de este Oracle. Así que, bueno, siempre como es máquina local y de pruebas, pues le he puesto esa contraseña. Aquí os dejo el código en la clase conexión Oracle. Oracle es un código amplio porque lo voy a utilizar en sucesivos vídeos, pero me voy a centrar en la parte del constructor. Es ahí donde voy a hacer la conexión contra Oracle. Comentar también que he creado atributos de clase para los datos más importantes de la conexión, como el login, la contraseña, la URL. Esos tres datos que hablábamos. Y fijaros, bueno, pues voy a ir probando sucesivos errores que os pueden pasar cuando ejecutéis. Yo ahora mismo no tengo arrancada la máquina Oracle, así que si intento ejecutar el código de conexión. Vemos que falla y si subimos, pues fijaros que lo que ha fallado es esto de aquí, ¿no? Nos dice que no se puede conectar, ¿vale? Así que vamos a arrancar la máquina. Para arrancar Oracle, recomiendo que utilicéis el StartDataBase primero, porque si tenéis una máquina que, bueno, pues no es demasiado rápida, puede que si directamente accedéis a la página web os dé un timeout, un tiempo de espera excesivo, porque, como veis, en mi caso está tardando bastante. Una vez arrancada la máquina Oracle, voy a proceder a arrancar la interfaz web y esta es la interfaz que tiene el Oracle Express Edition 11.2. Y, bueno, pues con esto ya tendríamos arrancado la máquina. Bien, ahora volvemos a Eclipse y voy a provocar otro tipo de error. Por ejemplo, voy a cambiar la contraseña para que sea incorrecta. Le voy a dar al run. Y si nos fijamos, ahora ha dado este mensaje de error al conectarse a la base de datos. Es un error que lo podemos encontrar aquí. Es decir, que ya no es un problema del driver, es un problema de la conexión. Y nos dice usuario, contraseña e incorrecto. Así que lo vamos a poner correcto ahora. Vamos a seguir trabajando con errores. Si yo borrase por equivocación el driver o no lo cargo, también tendremos este error. ClassNotFoundException. Vamos a volver a ejecutar el proyecto. Y ahora vemos que la conexión con Oracle está establecida. Según os clonáis el repositorio que tenéis, simplemente se ejecutan estas dos instrucciones. Que es la parte de conexión, donde está el constructor, y luego la parte de liberación de recursos que tenéis ahí, donde se hace el cierre de la conexión. Porque la conexión es una cosa que utiliza bastantes recursos. Así que es una buena práctica el cerrarla cuando se deja de utilizar. Veamos ahora la conexión con MySQL. Yo recomiendo XAMPP. Es un estándar casi que os va a venir con MySQL, con PHP, con Apache. Y es una forma sencilla de trabajar, si queréis tener un servidor de MySQL en local. Os dejo ahí una referencia donde podéis conseguirlo. Como veis, esta es la página del XAMPP, donde podemos seleccionar, para las distintas plataformas que tengáis en local, Windows, Linux o Macintosh, la versión. En MySQL pueden sucedernos bastantes cosas a la hora de conectarnos. Lo primero es que no esté arrancado el servidor, o que no tengamos acceso a él. Así que si yo ahora lo ejecuto el proyecto, como todavía no he arrancado el servidor, pues me va a dar un error. Vamos a comprobarlo. Y vemos que ha dado un error la conectarse, y nos dice Communication Link Failure, pues no hay conectividad. Así que voy a arrancar mi XAMPP. Desde el panel de control de XAMPP puedo arrancar MySQL. Para la prueba, simplemente solo es necesario arrancar el MySQL. El Apache es necesario si queréis trabajar con phpMyAdmin desde web. Pero en nuestro caso, como solamente queremos conectarnos, ahora mismo no me hace falta. Si yo me intento conectar ahora, todo va a ir correctamente. Bien, aquí tenéis el código para conectarnos con MySQL. Es bastante similar al de Oracle, pero en esta parte, en la parte de conexión, cambia un poco. Como en el caso anterior, os he dejado a nivel de atributo de clase las partes más importantes, como los usuarios de contraseña, URL y demás. Y en el constructor tenéis la parte de conexión. Bien, para conectarnos, también ha cambiado lo que hay que poner aquí. Y si os fijáis, hay un comentario. Voy a ponerlo el antiguo, que está de precátez. Y voy a ejecutar el código. Y me dice que la conexión está de precátez. Así que hay que ponerla... Si os fijáis, solamente hay un par de diferencias ahí, ¿no? Pues es CJ. Así que voy a quitar el antiguo, voy a poner el nuevo, ¿vale? Y ya estaría bien. También otro cambio que hay que hacer es en la URL conexión. Yo os he dejado ahí una que no tiene problemas, que es correcta, pero voy a quitarla. Voy a comentar esta y voy a dejar la URL antigua para que veáis que hay un problema con la zona horaria. Ejecutamos. Y si os dais cuenta ahí, el problema con la hora. Vale, la sintaxis de la URL nueva la he sacado de esta página, de esta CoverFlow, ¿vale? Es para este driver y esta es la página en cuestión. Lo tenéis ahí, ¿vale? Esa es la página en cuestión, lo podéis leer en el código, ¿vale? Y voy a poner la URL correcta, ¿vale? Voy a quitar la anterior para dejar solamente una de ellas. Así que ya estaríamos con todos los cambios, ¿vale? Con esta parte del driver y con la URL de conexión. Ambos son nuevas porque no valen las antiguas. Una vez que hemos hecho todo lo anterior, ya tenemos la conexión establecida con MySQL. En este vídeo hemos hablado de la conexión, de esos dos primeros pasos de la secuencia que hay que hacer en todo nuestro código y hemos hecho un ejemplo práctico de cómo conectarnos contra Oracle y cómo conectarnos contra MySQL. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!